Nuestros conciudadanos observan nuestro uniforme en múltiples actividades desarrolladas en beneficio de la comunidad y el esfuerzo de nuestros soldados es destacado en cada oportunidad. Esto me induce a intentar obrar inteligentemente día tras día, a hacer lo correcto y a esforzarme cada vez más para comandar esta bicentenaria institución, para evitar caer nuevamente en enfrentamiento entre orientales, para dejar de poner líneas en la historia, líneas que sólo nos separan y nos impiden trabajar y obrar en círculos que sean abarcativos. Cualquiera de nosotros podría decir que hay un espacio bien delimitado que marca el inicio del conflicto y generalmente en eso no se puede intervenir, porque es forzado por las circunstancias que nos genera. Pero hay otro espacio en el cual sí podemos intervenir individualmente y también de forma colectiva. Esa raya a marcar es la del fin del conflicto y fundamentalmente la de cese de la hostilidad. Nuestro ejército nacional se encuentra en ese camino tras el fin supremo. No es fácil, pero es nuestro anhelo. Juntar, pero no dividir debe ser nuestra meta. Buscar puntos de razonamiento común para que sin olvido de nuestros actos podamos crecer y que los habitantes de nuestro país sepan reconocernos, valorarnos y sentirse orgullosos de su ejercicio. En el año 176 se conforma con los efectivos del Grupo Fiscalista General del Patrimonio Pibre, que asistiría un nuevo uno, destina contra quien está...